Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quijada que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímeles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración del no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas anegas de tierra de sembladura para comprar libros de caballerías en que leer y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes se hallaba escrito la razón de la sin razón que a mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura.